Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy, y a pedido de muchísimos suscriptores, vuelve Juan Gabriel al canal, interpretando la canción Así fue, desde el Palacio de las Bellas Artes. Si no lo has hecho aún, no te olvides, y esto es súper importante, no te olvides de suscribirte al canal, clicando sobre el botón rojo que lo tienes, por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que yo pueda seguir adelante con este trabajo. Así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, como siempre ya estoy preparada para escuchar lo que va a venir porque sé que cuando se trata de las bellas artes, se va a tratar de una pieza única y formidable. He visto ya que tiene unas 600 y pico de millones de reproducciones brutales en YouTube. Así que no veo la hora de saber qué es lo que ha hecho Juan Gabriel en esta ocasión. Vamos a verlo. He de decir que yo conozco esta canción por Isabel Pantoja. Vamos a ver qué siento yo cuando veo a Juan Gabriel. De blanco, que me gusta a mí de blanco. Fijaros en la imagen, le ponen como un filtro que le hace como, y se ve como difuminado, ¿no? Como si fuera un halo de luz blanco difuminada justo en su figura, ¿no? Perdona si te hago llorar. Bonito. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me gusta porque cambia el tiempo. ¿Ves? Yo la conozco como... Me he enamorado. Me enamoré. Y el me he enamorado... Me gusta, me gusta mucho. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo no sé qué es lo que tiene el Palacio de las Bellas Artes, pero es que todo suena precioso. Él suena brillante. Cuando está allí, el sonido de su voz se logra muy brillante, muy, muy, muy bonito. Es como estar escuchando un disco. Es igual que estar escuchando un disco. Es un placer absoluto escuchar a Juan Gabriel y escuchar todo lo que tiene detrás. Porque la majestuosidad está allí. En la orquesta que tiene detrás, en los coros que tiene detrás. Está todo medido al centímetro. Está todo perfecto. Es que es un espectáculo. Está todo pensado. Cada cosa, cada detalle. Y él, como era tan perfeccionista, lo tendría todo mega calculado. Vamos. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Me encanta. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ay, lo ha cambiado. No te aferres. No te aferres. Pero me gustó el detalle de la voz rasgada. Un poquito atrás, un pelín atrás. Que quiero volverlo a escuchar. A ver. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. Ya no te aferres. Ay, es que me encantan esos finales que él hacía. Es que es tan diferente. Está completamente diferente. Isabel Pantoja la canta más. No te aferres. Ya no te aferres. Lo canta bastante más. Estira más los finales. Pero él es como que lo habla más. Como que lo cuenta más. Bueno, es la diferencia de ser el autor de la canción. A un imposible. Ya no te aferres. Ni me hagas más daño. Ya no. Ay, qué bonito. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Qué bonito. Y a pesar que lloré como nunca. Le encuentro una voz, por lo menos aquí. Ay, es que no sé. No me pone de qué año es. Pero le encuentro una voz muy bonita. Le encuentro una voz bastante sana. Más adelante ya se lo escucha como más cansadito. Pero aquí lo encuentro completamente brillante. Y le encuentro un cierre cordal muy sanito. Y la voz quebrada, pero cuando él quiere. Es una voz que él puede manejar esa voz rasgada cuando le apetece usarla. No siempre está sucia la voz. Es en algunos momentos donde a él le apetece que suene más rasgada. Y eso le da muchísima más intensidad a la canción. Ya no seguías de mi enamorada, luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, ¿por qué no sé? Pero aún fue así. Micro, micro, micro. Así fue. Fijaros. Un detalle para que se den cuenta que es un directo o que no es un directo. Fijaros que en la voz real, cuando tú te acercas a un micrófono, por ejemplo, lo vamos a hacer ahora en directo. En la voz real tú te acercas al micrófono y se escucha de esta manera, ¿no? Estamos hablando muy, muy cerca del micrófono. Pero cuando te alejas, automáticamente la voz se escucha lejos. Es el manejo real, ¿no? De la voz. Ahora, si tú estás en un concierto y tú ves al cantante que se acerca al micrófono, suena igual que cuando se lo aleja. Gato por liebre, amigo. Gato por liebre. Aquí se nota, cuando se lo aleja, se escucha el alejamiento natural de la voz natural del micrófono. Esto es lo que tiene que pasar. ¡Gato por liebre! No puedo, no debo, quererte. Ay, vamos para atrás. Un segundo, es que esto me encanta. Yo me propuse no hablarte y no verte. Ahora. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Tiempo. Ya no debo, ya no debo, no puedo quererte. Lo que hemos perdido, chicos, lo que hemos perdido. De un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Ahí va. Soy honesta con ella y contigo. Yo me la juego que él está improvisando. Decirme ustedes que lo conocen bien. Porque ha hecho unos cambios en la melodía, hace y deshace, como quiere. Es la facilidad monstruosa de improvisación que tiene el señor Juan Gabriel. Juan Gabriel, sigo hablando en presente, que tenía el señor Juan Gabriel. Es una, lo que a mí más me llama la atención, la rapidez mental. No solamente auditiva. La rapidez mental para poder cambiar las letras. Poner en una canción la letra de otra canción. O sea, es que era un genio. Cuanto más lo conozco, más me encanta. Porque tenía unos detalles que si tú realmente no lo conocías bien, como me pasó a mí en las primeras canciones que escuché, tú no sabías que esa letra pertenecía a otra canción. Porque lo hacía tan bien que tú te creías que eso era parte de la canción. Pero no, estaba inventándoselo. O se estaba inventando la letra en el momento. O te cogías de algún otro lado y te lo metías allí. Los músicos volviéndose locos. Eso solamente lo hace un genio. Perdonar que lo diga. Eso solo lo puede hacer una persona como él. Ay, a la quiero. A ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferré. Ya no te aferré. A un imposible. La música. Ya no te aferré. Fijaros cómo se le quiebra la voz. Ya no te aferré. Y le desaparece la voz. Es parte de su interpretación. Parte de ese personaje que está dolido. Y se le quiebra incluso la voz. Ni me hagas más daño. Ya no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. La música. No, 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 no. Eh, 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 eh. ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! Perdón, perdón, pero es que necesito escuchar la entrada al coro otra vez. ¡Ay, Dios mío, el amor hermoso! ¡Ustedes no lo pueden ver! ¡Madre del amor hermoso! ¡Tengo los pelos de escarpia! ¡Ay, Dios, que me va a dar algo en el corazón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Para! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! Toma ya estos pasitos medios aflamencaditos, ojito, ojito que aquí hay un poquito de pantoja en él La manito Madre mía Madre mía, escucha la hora Lo siento Momento, momento, escuchar a alguien del coro, escuchar el final del coro, hay alguien que va arriba, 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 escuchar las voces agudas Atención Ahí está Hola, espera, al final, al final, hay una voz que hace Hay una voz que hace un sol sostenido al final 5, sol sostenido 5 al final Madre del amor hermoso, pero que placer Esto es un placer, chicos Bellas Artes Bellas Artes Es imposible de analizar Porque Bellas Artes es para pegarte un homenaje de placer absoluto Es para ponerte unos buenos cascos Para ponértelo a tope Y para disfrutar Porque esto es una obra maestra Como todo lo que pasa sobre este escenario Y cuando se trata de Juan Gabriel Pues qué les voy a decir Es una auténtica maravilla Qué les voy a decir, chicos Me ha encantado escuchar Así fue por Juan Gabriel Espero que a ustedes también les guste Ya saben que vuestros likes, suscripciones y comentarios y colaboraciones Me ayudan a seguir adelante con el canal Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo para todos ¡Mua!